Vecinos de Todos Santos cerraron parcialmente la ruta de entrada al Pueblo Mágico para impedir el paso de visitantes hasta que pase el riesgo de propagación del coronavirus. Ernesto Castillo, habitante del Pueblo Mágico, explicó que mucha gente de Los Cabos está realizando viajes de placer a Todos Santos cuando la responsabilidad es permanecer en casa. Nosotros decidimos tomar la acción en este momento de actuar en consecuencia de protección de nosotros, de nuestras familias. Sabemos que nos estamos poniendo en riesgo nosotros, pero estamos guardando la debida distancia, no nos acercamos a los vehículos, simplemente los estamos invitando de buena manera a si van hacia el rumbo de la paz o algo que utilicen el libramiento, o si vienen en plan de turista, como nos ha tocado varios que dicen, no, es que venimos a comer, venimos de cabo. No, mi amigo, aquí estamos para ahorita para andar comiendo, le digo, hay que regresarse. Entonces, eso es lo que estamos evitando nada más, que venga gente de cabo a querer andar vistiendo aquí a Todos Santos cuando ahorita estamos en cuarentena, que no se desparrame el virus. Como dicen los mensajes, el virus se mueve con la gente y si la gente no se queda en sus casas, pues vamos a terminar con una pandemia incontrolable en toda Baja California. Expuso que únicamente permiten el paso a proveedores y habitantes de Todos Santos y el Pescadero. Manifestó que la población teme que el virus se propague en la delegación. La pandemia se está destruyendo, se está desparramando mucho ahí en Cabo San Lucas y parte de la paz pues está un poco controlada, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros evitar es que Todos Santos hasta ahorita no tienen ningún caso de Conavir. Entonces estamos tratando de evitar eso, de que no haya ningún contagio aquí en Todos Santos porque no contamos con la estructura de salud adecuada, pues el centro de salud no tiene capacidad para brindar un servicio en este caso de pandemia, no cuenta con las herramientas necesarias, no tenemos médicos, yo creo que nomás hay como uno o dos médicos pasantes y los demás son enfermeros. Entonces nosotros estamos tratando de evitar eso. Refirió que el bloqueo de la entrada al Pueblo Mágico es por la falta de acción de las autoridades para proteger a la población quienes están exigiendo la instalación de filtros sanitarios. Hemos recibido de parte de las asociaciones civiles buenas respuestas que nos van a apoyar con cuestiones de cubrebocas, nos van a apoyar con gel y con equipo y con un termómetro de infrarrojo para que podamos hacer nuestro trabajo en caso de que las autoridades no hagan caso. Ahorita estamos unas 10 personas, nos vamos a estar tornando. Para CPS Noticias, Ezequiel Iselde.